Subtitulado por Jnkoil Era para el auto Me dio paso Y yo no sabía ir al auto de la vereda Que capo Bueno, me dio paso, lo acepto Dale, correo, dale Quieren jugar Pero también te morden la plata de onda Ya que estamos, le pego una mordiquita Tranqui, tranqui, prende la luz No sé qué dijo, pero por las dos le grité Se enoja ni la luz prendida tenía Se enoja ni la luz prendida tenía No, igual este es un nazi Sin salida, lo que menos pensá que te sale un boludo de ahí Me parece a mí, ese chico casi se cae de trompa ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Le pegué una esquivada atómica ¿Sabés por qué no le dije nada? Y la miré Porque no me vio en realidad No me vio, yo doblo La mina si miró atrás Cuando miró yo no estaba Pero hay que tener más cuidado Gente, casi me arranca la mano ¡Pero qué demonios! ¡Dale, dale, dale! ¡Pone maliza, cuernado! ¡Yo me voy a estacionar acá, hijo! ¡Bimba! ¡Dale, boludo! Casi se chocamos todo por tu gana de estacionar ahí ¡Yo me voy a estacionar acá! ¡Yo! ¡Salió re raro el chuchu! ¡Salió re raro el chuchu! ¡No, un huevo! ¡Eh, pero vos estás pasando por la derecha! ¿Y este es un canal para aprender a manejar, no, flaco? Seguís correleando, seguís buscando otro canal si buscás eso No soy a tarro Muy simple delivery Ah, se re enojaba el Raider Pero se usaba cuánto comentario No, pero vos en los minutos catorce pasaste en rojo Pero por qué no me... ¿Tenemos las fotos? ¿Tenemos las fotos? ¿Tenemos las fotos? ¿Sos del barrio, no? ¿Eh? ¿Sos del barrio? Sí, sí, acá Sí, porque la vi un par de veces Estaba con San Martín así que todo el tiempo andamos pasando ¿Todo bien? Es curioso siempre, pero nunca me olvido de... Toma, un calquito. Toma, gracias. Después de esta etiqueta me che. La concha de mi madre. Ay Dios, como se me frucció el culo. Ay Dios, me voy a calmar. Ah, mira el alma. Tengo el corazón en la boca. Acá me rebalé, mira. Hermosa rebalada. Me fui a parar arriba del cordón de pedo. No pensé que me iba a rebalar. Me parecía un piso sensible. Me parecía un piso sensible. Es doble sentido. Uno, dos. Uno, dos. No, no. Tenés que ponerte así. ¿Quién te dio el registro vos? ¿Quién te dio el registro? ¿Qué te pasa? ¿Quién te dio el registro vos? ¿Vas a ocupar toda la calle. Es doble sentido, pelotudo. Es doble sentido. No te podés usar así. Debo dar registro, imbécil. Toda la calle vas a cortar, salame. ¿Qué? De mierda. ¿Quién le da el registro a estos pelotudos? Lo compran con los familiares. Ay, Dios. Me enerva, boludo. Tengo que frenarme ahí porque al chabón se le cantó la horta. ¿Por qué te tiraste a la izquierda? ¿Por qué? ¿Explicame por qué te tiraste a la izquierda? ¿Por qué se tiró a la izquierda? Teniendo todo el espacio a la derecha para que lo pase correspondientemente por izquierda. Yo no entiendo, boludo. Yo quiero hacer las cosas bien. Y ellos se acostumbraron a las cosas mal. No, maestro. Vos sigas haciendo las cosas bien. ¿Y por qué pongo esta voz de pelotudo si mi voz verdadera es esta? La puta madre. Me escuchan los clips, boludo. Yo no tengo esa voz. Yo tengo esta voz sexy. De mágica. Ay, boludo. Menos mal yo frené, amigo. Ay, se me paró el corazón, eh. Porque encima frené y el guacho frenó. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que quiero ahora es pisar un gato. Me muero. Me lo tomo. Me llevo a casa. Para la veterinaria. No, no, no. Tengo el corazón todavía detenido. Ah, si se me va a dar de carteta al pedo. Ah, el pedo. Ojalá te dole un bond y te rompa toda la trompa, pelotudo. Me hace decir que no se ve con la luz prendida ahí. Va a doler un bond y le va a romper toda la trompa, boludo. Vale, ¿no estaban apurados? ¿Cómo te voy a pasar en el túnel? ¿Está loco? Ahora te quieren mandar, boludo En un túnel no se pasa, papu En un puente menos Me hace ríe el culo, boludo Está loca la gente ¿Qué te molesta? La luz mía es baja No te pega ni en la cara Si tenés el auto bajo Que un poquito lo tenés Problema tuyo, mate Suscríbanse Suscríbanse ¡Riderman Vlog! ¡Riderman Vlog! Dale una de caca Dale amigo Dale amigo